¿Qué tal amigos de Contacto Express? En esta ocasión nos encontramos en el gimnasio 3-4 Fight Fitness para ver un poco de las disciplinas que se presentan en este gimnasio. En esta ocasión nos hace el placer de acompañarnos el señor Nadir Espinosa para darnos lo que es la idea. Nadir, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son las disciplinas que se manejan en este gimnasio en este momento? Principalmente manejamos lo que es Jiu Jitsu y Muay Thai, que básicamente son las bases para las artes marciales mixtas. Oye, Nadir, y por ejemplo para las personas como yo que apenas vamos empezando y que nos vamos adentrando en esto y que estoy a punto de hacer el vehículo, ¿qué consejo hay para ese tipo de personas, para las personas que vamos a empezar apenas? Yo lo que sugiero y considero es un correcto calentamiento para evitar lastimar las articulaciones, por ejemplo empezar ese caso trotando, entrar en ritmo y ya después continuar con la técnica adecuada. Principalmente por ejemplo para lo que es el Jiu Jitsu brasileño es importante que conozcan cuáles son los camarones, los puentes, los escapes y las rodadas correctamente. Dijiste camarones y ya me di un poquito hambre pero creo que no te referías a eso, ¿verdad? De nada. Ok. Nadir, en cuanto a los beneficios que dejan todo este tipo de disciplinas que se practican, ¿cuáles pudieras decir que son los más resaltantes? Pues bueno, principalmente obviamente son los físicos y también ahorita como ha crecido la delincuencia, sobre todo aquí en Mexicali es importante de alguna manera conocer cuando menos lo básico, en dado caso de un asalto, un robo, un secuestro ahorita que está muy de moda aquí en Mexicali. Digamos, defensa personal. Exactamente, conocer algo de defensa personal. Y bueno amigos, eso fue hoy solamente el calentamiento. Bueno, créanme, es un ejercicio bastante completo, sientes que se te va el aire en ocasiones. Te duelen las pompis de todo, de todo, créanme de todo. Es un ejercicio muy bueno para las personas que están buscando algo nuevo en sus vidas. Nos invitaríamos pues al gimnasio, 345 Fitness, para que se den una vuelta y conozcan estas artes marciales que sí, son tendencia, pero aparte de que son tendencia, es algo que le hará muy bien a tu salud. Por lo pronto pues, continuamos en Contacto Express. ¡Gracias!